¿Me pones un vaso de agua, por favor? Eh, no, no, no. Ponle una caña. Gracias, Miguel. Eres como mi hermano. Y entonces, llegaron los Guatacostas, remolcaron la balsa y me llevaron para Miami. Pobre compadre. Tío, no me habías contado nunca esto, ¿eh? Vaya movida que has pasado. Vamos, ha tenido que ser... horrible. Es que allí, si tu familia no tiene divisa, emigrar es lo normal. Lo que tienes que hacer es tomar vitaminas. Vitaminas. Vitaminas de cariño, ¿no? La canción, la vitirubina. Juan Luis Guerra. Si ese yo lo he cantado y lo he bailado ahí en mi tierra. Me tengo que ir, me tengo que ir.